Y feliz año a todos. Empezamos el primer Consejo de Gobierno de este año, primera rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno en este 2017. Sin duda, entre los expedientes que se han visto esta mañana en el Consejo de Gobierno, los más importantes tienen relación directa con la Consejería de Educación y, de hecho, también con el empleo y con el futuro de nuestros jóvenes. Por eso, precisamente, me acompaña el Consejero de Educación para comentar los temas. Cuando quieras, consejero. Bueno, muy buenos días. Hemos aprobado dos asuntos de la Consejería de Educación. Uno realmente muy importante, que será el que dejaré para el último, y otro también muy interesante, que es la aprobación del gasto del contrato de desarrollo en programa de una solución informática para la matriculación de nuestros estudiantes no universitarios, dentro de una estrategia de migración de la plataforma que se llama Estilus. Estamos ya varios años trabajando en ella. Va a simplificar los procesos. Estamos especialmente contentos con ello. Pero, básicamente, hoy es un día muy importante para la consejería porque el Consejo de Gobierno ha aprobado el decreto de formación profesional dual. La idea de formación profesional dual es una idea amable, que suena bien, que todo el mundo ha oído, que todo el mundo comenta como algo positivo. Sabemos que se enmarca también dentro de una política estatal. El propio Ministerio la impulsa. Las comunidades autónomas están lanzadas. Sin embargo, es una idea luminosa que se ve asaltada por varias incertidumbres. En realidad, muchas veces, lo que la gente llama dual, formación profesional dual, no es formación profesional dual. Y conviene aclararlo. Ustedes tienen la nota de prensa con los datos. Permítanme que yo les dé algunas claves para intentarles ayudar a comprender bien qué es lo que hemos aprobado hoy. ¿Qué es la formación profesional dual? ¿Qué aporta? ¿Qué hay de nuevo? Hasta ahora, hasta este momento, como saben, en Castilla y León tenemos 40.000 alumnos que cursan estudios de formación profesional. Estamos especialmente orgullosos de la formación profesional porque tiene unos índices de empleabilidad altísimos y esa es la manera en que se mide la calidad en la formación profesional. Todos nuestros alumnos de formación profesional, hasta este momento, realizan prácticas en empresas, lo que llamamos Proyecto Aula Empresa o llamamos también el módulo de formación en centro de trabajo, en el lenguaje educaciones, lenguaje específico FCT, prácticas en empresas. Estas prácticas se caracterizan porque son de relativa corta duración, solo tres meses y porque no están remuneradas. Por supuesto, estas prácticas van a seguir existiendo para nuestros 40.000 alumnos. Funcionan bien, cumbre el objetivo que es básicamente completar la formación que nuestros alumnos reciben general y teórica en el centro educativo, completándola en un entorno productivo real, práctico. Pero la formación profesional dual no es esto. En la formación profesional vamos más allá. Transformamos a las empresas que hasta ahora colaboran en la formación, colaboran, en auxilio, les convertimos en corresponsables de la formación profesional. Por eso es dual. De tal manera que las empresas, también las entidades públicas pueden participar en la formación dual, pero fundamentalmente empresas, se van a convertir también en centros educativos, aunque la responsabilidad final de la evaluación va a seguir descansando en el centro educativo. ¿Esto qué significa? Significa que la formación profesional dual se alarga el periodo de estancia del alumno en la empresa, se alarga mucho. Pasa a ser, hay dos modalidades, o bien de cinco meses, es decir, los dos últimos trimestres del segundo curso de la formación profesional. El primero siempre se hace en el centro educativo, más o menos mil horas se hace en el centro educativo, en el primer curso. El segundo se reparten trescientas y pico horas todavía en el centro educativo y el resto, más de seiscientas, en la empresa. Sí, esto en el caso de que sea la modalidad de dos cursos, pero la formación profesional puede ser dual, puede ser de dos cursos y medio. Se puede alargar la estancia del alumno en la empresa durante un año entero, un año entero como máximo, un año. Y en este caso, incluso la empresa puede suscribir con el alumno un contrato de aprendiz, de aprendizaje-formación. Por tanto, estamos hablando de un alargamiento de la estancia del alumno en la empresa y estamos hablando también de que la empresa, las empresas que participen, que ya están participando ahora, porque tenemos norma estatal desde el año 2012, pero ahora tenemos la autonómica. Nuevamente aquí vamos a tener una normativa estatal y vamos a tener diecisiete maneras de gestionarlo. También es una oportunidad para nosotros de estar entre las mejores comunidades autónomas. Por cierto, un matiz, a veces las comunidades autónomas hablan de cuántos alumnos tenemos una formación profesional dual y entonces ellas dicen, pues tenemos miles. En realidad no es verdad, no es verdad. Hay que conjurar el riesgo de que ese tipo de afirmaciones sean parecidas a una reunión de pescadores en la que todo el mundo presume de haber pescado el pez más grande. En realidad, la comunidad autónoma que tiene ahora mismo más alumnos en dual y que es el modelo de todas nosotras, comprenderán rápidamente por qué, es el País Vasco. Y el País Vasco no tiene en este momento ni mil alumnos en dual, en este sentido de dual estricto, que es lo que hemos aprobado. Tiene, por supuesto, muchos alumnos, miles en prácticas en empresas, colaboraciones con empresas, variadas, hay muchas, pero en dual menos de mil. En el curso pasado, Castilla y León, tuvimos 283 alumnos en dual. Antes os dije que tenemos 40.000 alumnos en formación profesional, por tanto, estamos iniciando una política educativa en relación a la formación profesional. Una de las más importantes, porque, como sabéis, además, la formación profesional dual se enmarca dentro del plan general de formación profesional para todos estos próximos cuatro años y también en la estrategia integrada de empleo. Y, por tanto, este documento, este texto normativo, viene avalado por todo el acuerdo con los agentes sociales, también con la comunidad educativa, con el Consejo de la Formación Profesional, con el Consejo Escolar, el CES, el Consejo Consultivo ha sido una tramitación larga, cuidada, etcétera, ¿no? Bueno, digo, dual. El alumno está mucho tiempo, se alarga mucho y la empresa, la empresa, esto es clave, la empresa no puede utilizar al alumno como mano de obra barata, jamás, jamás, porque la empresa se responsabiliza con el centro educativo para establecer un itinerario formativo individual para cada alumno que esté en dual. Y, además, el centro educativo y también la consejería hacemos el seguimiento y evaluación permanente de este hecho. Es decir, concretamente, cada alumno de dual va a tener dos tutores, uno académico del centro educativo y otro por parte de la empresa. Para el alumno es voluntario, el alumno pedirá, los alumnos de FP pueden pedir participar en la formación profesional dual. Para las empresas también es, por supuesto, voluntario. Son las empresas las que eligen los alumnos y, además, en cualquier momento pueden poner fin a la relación. Es muy importante tener en cuenta que esta relación no es laboral. Antes dije, si es un contrato de dos años y medio, puede estar un año entero, la empresa sí puede suscribir un contrato de aprendiz, en ese caso pasaría a ser laboral. Pero si no ocurre esto, no es laboral. El alumno no tiene derecho, no es trabajador de la empresa, ni tiene expectativa a serlo. ¿Qué ocurrirá? Normalmente ocurrirá que muchos de los alumnos de dual serán contratados por la empresa donde completan su formación o también podrán ser contratadas por otras empresas. En todo caso, aumenta muchísimo su empleabilidad. Un otro elemento clave de la dual es que todas las estancias formativas del alumno en la empresa son remuneradas como mínimo 350 euros, es la mitad del salario mínimo interprofesional, al mes. Es como mínimo 350 euros al mes, entre otras cosas porque hay gastos de desplazamiento, etc. Y porque el alumno puede llegar a estar incluso hasta ocho horas en el centro de trabajo en la empresa, hasta ocho horas. Hemos protegido al alumno prohibiendo que participe en turnos de noche, es un límite. Pero en lo demás, él está en la empresa de forma alterna. De modo que durante un año y un trimestre está en el centro educativo, pero durante los dos trimestres siguientes o durante todo un año siguiente va a estar en la empresa a tiempo completo. Eso sí, siempre supervisado por su tutor académico. Y de hecho, al final se examinará el alumno de la dual y puede suspender. En cuyo caso, tendrá que volver a presentarse de esa asignatura, pero ya en el centro educativo. Ah, incluso puede abandonar, porque lógicamente es una relación basada en la libertad, en la voluntariedad. Bueno, este es un sistema, el de la formación dual, en el que todo el mundo gana. Nosotros decimos, utilizando el neologismo inglés, win-win, win-win, todo el mundo gana, ¿no? Porque gana el alumno, por supuesto, en la medida que completa su formación en el mundo real, en el mundo práctico, en el mundo en el que él va a trabajar, va a desarrollar su tarea profesional a lo largo de su vida. Esto le va a dar herramientas de información y de orientación impresionantes, porque enseguida va a comprender cómo está el mercado laboral, cómo está todo lo relativo a la formación que él ha recibido básica. En segundo lugar, para el alumno es muy importante, porque va a tener acceso a los mejores equipamientos, a los métodos más actualizados de la empresa. Va a ser muy importante para el alumno, porque incrementa su empleabilidad. Puede ser contratado por la empresa, donde realiza la estancia formativa, o incluso por otras empresas. Para los alumnos es un desafío, ¿no? Yo me gustaría animar a nuestros alumnos a que pidan estar en este proceso. Es exigente, porque ya ni siquiera antes de titular en formación profesional ya se ven en un escenario real. No pescan ya en pecera, sino en alta mar, ¿no? Para algunos alumnos, pues pueden tener alguna resistencia, ¿no? Algún temor. Yo les animo a que lo pidan, para que estén disponibles a participar en este programa dual. Para el centro de formación profesional, para nuestros centros educativos, también aporta ventajas, porque el contacto de los centros educativos con las empresas les mejora, mejora a nuestros centros, nos actualiza, se crean sinergias. También es fundamental que nuestros profesores conozcan qué está sucediendo en la empresa. Como sabéis, las empresas están actualizándose de modo tecnológico y los procesos a toda velocidad. Cada vez hay un mayor gap o distancia, una mayor brecha entre la formación generalista que puede un alumno recibir en el centro educativo y la educación súper especializada que dan las empresas. Por tanto, eso les va a ayudar, por supuesto, para el centro. Para la empresa tiene ventajas la formación profesional dual, muchas ventajas, muchas ventajas. En primer lugar, porque son las empresas las que pueden elegir a los alumnos, a los mejores alumnos, a los que consideren que tienen mayor potencial dentro de los que les presente el centro educativo. En segundo lugar, porque para las empresas van a ver cómo pueden ahorrar sus costes de selección de personal. No hay mejor proceso de selección de personal que las prácticas en empresas. Hasta ahora eran de tres meses. Ahora van a poder tener a nuestros mejores estudiantes hasta un año en la empresa. Y, además, van a poder formarles en la cultura, en los métodos propios de la empresa. Aunque no solo. Sobre todo si están en un año, la empresa tiene objetivos formativos que no puede obviar en ningún caso. Este es un programa, el de la formación dual, muy interesante para todas aquellas empresas, y son muchas todas, que en los próximos años estén pensando en ir progresivamente sustituyendo a los trabajadores porque se vayan jubilando. De esta manera van a poder ir incorporando a alumnos de la formación profesional con mayores competencias informáticas, son ya nativos digitales y con mayor nivel de idiomas que los trabajadores que van a ir sustituyendo. La idea no es que se sustituyan unos por otros, sino ayudar a este proceso natural de sustitución de relevo de los trabajadores y de apuesta por el empleo joven. En este sentido, también, en la medida en que esta es una política muy activa de empleo joven, es una política de función social, de responsabilidad social de nuestras empresas. Las empresas no están obligadas a contratar. Y es verdad que tienen que pagar una contraprestación, como mínimo 350 euros, pero es verdad también que a partir de un determinado número de meses de presencia del alumno en la empresa, el alumno va también a poder desarrollar tareas productivas, va a poder aportar valor, va a poder aportar muchas cosas muy positivas para la empresa. Y también, en general, para todo el sistema, va a permitir considerar a Castilla y León como una única entidad porque las empresas van a poder traer alumnos de Dual, preferentemente de su entorno, de sus centros educativos cercanos, pero también de cualquier punto de la comunidad autónoma. Toda la comunidad autónoma está en presencia. Como sabéis, y ya acabo porque creo que me he extendido mucho, pero creo que era importante también explicar con algún detalle en qué consiste la Dual, porque todo el mundo habla de la Dual, pero no todo el mundo conoce bien lo que es la Dual. Y a veces es más problemático enfrentarse a errores conceptuales que a ignorancia, porque para aprender cuando ya tienes ideas hay que desaprender algunas cosas. Decía, es muy importante considerar que para el medio rural, sobre todo, puede ser muy interesante traer alumnos de Dual, las empresas de medio rural pueden traer alumnos del entorno cercano, pero también de otros entornos, y puede contribuir a elevar el nivel de la demografía en el medio rural, en este sentido. Por eso, fundamentalmente, animo a las empresas a que participen en el programa. La Consejería de Educación está trabajando con lo que llamamos entidades colaboradoras o promotoras de la Dual, que fundamentalmente son todas las cámaras de comercio, las organizaciones de empresarios, los clústeres más importantes, y algunas asociaciones como Empresa Familiar u otras, que nos van a ayudar a contactar con las empresas para que éstas nos pidan alumnos en formación Dual. Y esto es, básicamente, lo que quería contaros inicialmente, lo que os debo, pues os lo pago en las preguntas, si hubiera alguna. Muchísimas gracias. Un placer, como siempre, escuchar al consejero de Educación y, además, en un tema tan importante vinculado con lo que es el espíritu del sistema educativo de Castilla y León, que el otro día el propio presidente enfatizaba en los tres ejes en calidad, equidad y empleo, y, precisamente, de vinculación de calidad, equidad y empleo, estamos hablando en este decreto. Además, estos interesantísimos temas del sistema educativo, el Consejo de Gobierno ha aprobado dos expedientes de la Consejería de Economía y Hacienda. El primero de ellos, por lo cual, se ha propuesto al Gobierno autonómico a la declaración de especial interés de planes estratégicos de ocho empresas para financiar proyectos de investigación y desarrollo por una cuantía de 11,7 millones de euros. Con esta inversión, con estos 11,7 millones de euros, se financiarán 22 proyectos de investigación vinculados a estos planes de las ocho empresas, con centros productivos en Castilla y León y una inversión general en torno a los 39 millones de euros. Es un proyecto que concede la Consejería de Economía y Hacienda a través de la Agencia de Desarrollo Económico y en el que se prevé, con su implantación, la creación de 153 empleos en nuestra comunidad autónoma, 24 de ellos directamente vinculados a investigación y desarrollo y, además, permitirá el mantenimiento de otros 19.000 puestos de trabajo. Por lo tanto, un expediente muy importante vinculado a la innovación en sectores clave en nuestra comunidad autónoma, como son la autoemoción y sus componentes, la agroalimentación, la aeronáutica y la biotecnología. Tienen los ocho proyectos en la nota de prensa, explicados convenientemente, tanto con la aportación que se hace desde la comunidad autónoma como con la inversión total que complementa cada una de las empresas en este plan estratégico. El segundo de los expedientes, aprobado y presentado por la Consejería de Economía y Hacienda, es la inversión de más de 920.000 euros para realizar mejoras de eficiencia energética en la sede de la Delegación Territorial de Palencia, optimizando con esto el rendimiento y la eficiencia de los componentes energéticos en este edificio titularidad de la Consejería y de la Junta de Castilla y León. La Consejería de Sanidad ha presentado para su aprobación cinco expedientes en el Consejo de Gobierno de esta mañana. El primero de ellos supone una inversión de 46 millones y medio de euros para desarrollar la obra del bloque técnico del Hospital Río Carrión de Palencia, una obra que tendrá un desarrollo en cuatro anualidades, 2017-2020, y que supondrá la actualización y la creación de una superficie de 23.434 metros cuadrados en el nuevo bloque técnico, lo cual albergará tanto bloque quirúrgico como obstetricia, servicios de UCI y REA, hospital de día general, médico y quirúrgico y una serie sustanciales de mejoras en el servicio, por lo tanto, que se presta a todos los palentinos. Una obra esperada y que, después de una compleja tramitación administrativa no siempre vinculada a la Junta de Castilla y León, hoy ha visto su luz en esta aprobación del expediente de inversión para avanzar en las obras. El segundo de los expedientes de la Consejería de Sanidad es la aprobación para contratar el gasto de mantenimiento de equipos de diagnóstico por imagen en el Hospital Clínico de Valladolid por 2,1 millones de euros. Se trata de una contratación por una duración de cuatro años del servicio de mantenimiento preventivo, corrector y técnico para diversos equipos de diagnóstico por imagen utilizados en la actividad asistencial de este centro hospitalario de la capital vallesoletana. El tercero de los expedientes de la Consejería de Sanidad es la aprobación para invertir 612.000 euros en el mantenimiento y la seguridad de los elevadores del complejo asistencial de Salamanca durante los próximos tres años. Recoge este mantenimiento de los elevadores en los cuatro edificios que tiene este complejo asistencial en Salamanca. Además, también la Consejería de Sanidad ha propuesto la aprobación de una inversión de 506.195 euros para realizar mejoras en las fachadas del Hospital del Bierzo. En este momento, el procedimiento está abierto para la contratación. Se prevé que en los cinco meses estará realizada la obra, que permitirá esta mejora no solo estética, sino también de garantías de seguridad y de avance en la fachada de este complejo. El quinto de los expedientes de la Consejería de Sanidad ha permitido aprobar la contratación de procedimientos de radioterapia para pacientes en la zona sur del área de salud de Segovia. Estamos hablando de 248.024 euros para contratar 44 procedimientos para usuarios del sistema sanitario público de Castilla y León correspondientes a las zonas básicas de salud de Riaza, Sepúlveda, Villa Castín y El Espinar. Finalmente, la Consejería de Fomento y Medio Ambiente ha presentado para su aprobación en el Consejo de Gobierno una inversión de 250.000 euros para un nuevo depósito de agua en el municipio de Sotillo de Ladrada, en Ávila. Esta inversión tiene una aportación de la Junta de Castilla y León de estos 251.726 euros, que supone un 70% del coste total. Por lo tanto, la inversión será superior a los 359.600 euros. Permitirá que este ayuntamiento de Sotillo de Ladrada un nuevo depósito y un suministro, por lo tanto, de abastecimiento de agua regular resolviendo algunos problemas, algunas deficiencias que estaban ocurriendo hasta este momento. La previsión de la obra es iniciar este año y finalizarla en el ejercicio 2018, como a más tardar. Estos han sido los expedientes que se han visto esta mañana en el Consejo de Gobierno y, a partir de ahora, estamos a su entera disposición para cualquier cuestión que pueda surgir. Sí, no sé si nos puede anticipar un poco con qué número de empresas trabajan actualmente y cuál es, digamos, el objetivo mínimo para arrancar el curso, porque así planteado en frío sí que parece atractivo para los estudiantes esta posibilidad. Entonces, no sé si tienen algún objetivo, tanto de alumnos como de empresas, y con cuáles cuentan actualmente. Sí, discúlpame, no tengo en este momento el número exacto de empresas colaboradoras, que son miles. Sí sé que es un número realmente muy alto. No quiero dar un dato porque puede ser totalmente equivocado, ¿no? Sí, sin duda. Sin embargo, no todas las empresas que participan actualmente en el programa de prácticas, en el aula de empresa, darán el salto a la dual. Ojalá, ¿no? No tenemos una previsión ni un objetivo claro. Estamos poniendo todo lo posible para que los empresarios conozcan las ventajas y la utilidad de la dual. Porque, efectivamente, para los empresarios esto supone un cierto cambio de mentalidad. Ellos no están acostumbrados a remunerar prácticas, pero es que esto, la dual, no son prácticas. Básicamente, el alumno tiene una doble condición de trabajador, pero de trabajador en formación. Y en esa doble condición prima la formación, pero no es el único factor en equilibrio. Y esto significa que la empresa va a contar con numerosas ventajas y utilidades por la presencia del alumno en ella, ¿no? Por eso no hemos pensado, vamos a lograr en este primer año tal número o tal otro, ¿no? Como sabéis, el programa de formación dual ya se puso en marcha en el ámbito estatal con una legislación básica en el año 2012. Y hemos tenido, por tanto, tres cursos con dual en los que nosotros no teníamos nuestra propia normativa y tampoco habíamos pasado, aunque sí que venimos trabajando, no hemos pasado a esta política proactiva que ahora tenemos, porque nos parece fundamental la formación dual. Y en los tres cursos, básicamente, hemos tenido en torno, los dos primeros, menos de 250 alumnos. El curso pasado, 283, además muy vinculado, en fin, a hechos más bien coyunturales, una dual que nos propuso Adif en relación a los talleres de Renfe, etcétera, alguna. Tenemos también una experiencia de dual ya que existe, aunque no la computemos como tal, que es la que mantenemos con el ejército, tanto con el ejército del aire en León como el de tierra en Valladolid o el de artillería en Segovia, porque, básicamente, como sabéis, la Consejería de Educación participa en la formación de los suboficiales y oficiales, la de los suboficiales tiene una naturaleza equivalente a… vamos, sirve para titular en formación profesional. Ellos lo hacen en los centros de trabajo, no tienen una beca, tienen un salario. La normativa ahora excepciona de la beca o de la contraprestación a los militares, puesto que ya reciben un salario. Pero, bueno, digamos, ese es un ejemplo de formación profesional dual específico que no computamos, ¿no?, digamos. Bueno, ojalá sea mucho, ¿no? Yo sí que me gustaría hacer un llamamiento a las empresas, sobre todo a las empresas más dinámicas, a las que quieran estar en la contemporaneidad, a las que quieran incorporar a estudiantes jóvenes con gran potencial. La dual les permite completar la formación teórica que recibe el alumno en las aulas, bueno, teórico-práctica, ¿no?, pero también le permite a la empresa ir ahormando a los estudiantes en la formación especializada que requieren hoy en día las empresas. Por tanto, es una enorme ventaja para ellas, ¿no? Espero que podamos alcanzar un número importante, pero no voy a dar una cifra. Estamos realmente en los albores de esta política educativa, ¿no? El próximo año, de todos modos, cuando llegamos a ver en el curso cómo ha ido, pues veremos, ¿no? Por lo menos queremos doblarlo, eso sí que quiero decir, ¿no? Queremos doblar la cifra actual, crecer más en el primer curso, ¿no? En cuanto a los alumnos, no sé si va dirigido a todo tipo de estudiantes de formación dual. Sí, tanto la básica, la media y la superior. Desde este punto de vista, dependemos más bien de lo que nos pidan las empresas, ¿no? Son ellas las que tienen que dar el primer paso en la oferta. También nuestros centros educativos tienen que estar preparados. Como sabéis, no sé si sabéis, hemos hecho también, hemos sacado una convocatoria específica de apoyo o de ayuda a los centros de FP que consigan, también porque tienen muchas relaciones con empresas, puestos de FP dual para sus alumnos. O sea, que también estamos trabajando, por un lado, en los centros educativos y también en la oferta con las empresas. Así que, razonablemente, esperamos que haya un salto significativo en el número de alumnos ya desde el próximo curso. Si no lo hay, es que algo estamos haciendo mal. Voy a preguntar al aportado de la Junta sobre el tema de que el hecho de que el Gobierno no haya puesto ahora límites a la tasa de reposición cuando se jubilan los trabajadores de la Administración. ¿Va a hacer que la Junta de Castileón se plantee contratar algún número de trabajadores a mayores para sustituir a los que se jubilan, ahora que ya no hay límites a esa tasa de reposición? Entiendo que está haciendo referencia a lo que ayer fue el preacuerdo, que es la conferencia preparatoria de la Conferencia de Presidentes, cuyos documentos se van a aprobar el próximo día en la Conferencia de Presidentes. Vamos a esperar a ver los términos en los que se aprueba definitivamente este acuerdo. Es uno de los temas en los que la redacción definitiva va a llegar en estos días, antes de la propia Conferencia de Presidentes. Veremos en qué términos aparece. Desde luego, desde la Junta de Castilla y León se ha planteado, propuesto e insistido, y creo que fuimos los primeros incluso en plantear, que en todas las áreas sociales se elimine el veto a la tasa de reposición. Y, por lo tanto, en ese sentido, si fuimos quienes realmente lo hemos demandado, lógicamente, una vez visto el texto, y hay que esperar y dar plazos a los tiempos, ¿no? En este caso, esperemos a la Conferencia de Presidentes y, a partir de ese momento, actuaremos en consecuencia. Imagino que si Castilla y León no es partidaria de esa tasa o si ha puesto en marcha ese veto, supongo que tendrán, a lo mejor, previsto, en caso de que eso finalmente salga adelante, contratar, hacer nuevas contrataciones, ¿no? Sí, hay que esperar al documento, hay que esperar a la Conferencia de Presidentes y, a partir de ahí, insisto, si ha sido la Junta de Castilla y León quien ha iniciado esta demanda y quien ha planteado esta demanda al Gobierno de la Nación, ha planteado que se incorpore el tema en la Conferencia de Presidentes, es que se elimine la tasa de reposición fundamentalmente vinculada a las áreas sociales y a las áreas prestadoras de servicios. Por lo tanto, vamos a esperar a ver ese documento, el contenido del documento, las posibilidades que hay y aprovechar las posibilidades que deriven de esa Conferencia de Presidentes, desde luego. ¿Sabe más o menos cuándo puede aventurar algún plazo, cuándo se pueden aprobar los presupuestos de Castilla y León, abril, mayo? No, la consejera de Hacienda dio cumplidas explicaciones en el último Consejo de Gobierno, me acompañó a la rueda de prensa de este consejo y explicó claramente que, en este momento, desde el 23 de abril, quiero recordar, en el que se aprobaron los objetivos individuales de déficit para cada una de las comunidades autónomas, lo que estamos esperando, para hacer unos presupuestos rigurosos y absolutamente acordes a nuestras posibilidades y a nuestros ingresos, es a tener realmente los ingresos a cuenta. Estamos en la misma situación, diez comunidades autónomas. Por lo tanto, en el momento en que estén los presupuestos del Estado y en que tengamos esa información de los ingresos a cuenta, se elaborarán los presupuestos. Entre tanto, se ha adoptado la medida más prudente y, desde luego, más funcional. En este momento estamos en prórroga presupuestaria, se puede garantizar la actividad regular, ordinaria y, desde luego, lo esencial. Y, en el mismo momento en que tengamos la información completa y tengamos capacidad para elaborar los presupuestos, no tenga ninguna duda que así será. Podría completar. Antes me han pasado el dato. Las empresas que participan en el aula empresa, en FCT, actualmente son unas 5.000 por año. Ese es un número importante. Sí, sí. Claro que son 40.000 alumnos de formación profesional, aunque no todos hacen prácticas a la vez, claro. Y, sin embargo, en FP Dual, actualmente tenemos 141 empresas que participan en el programa. Que también es un número esperanzador. Hemos conocido esta mañana los datos de ejecución presupuestaria de la Junta de Castilla y León en los diez primeros meses de 2016. Aparece la Consejería de Agricultura con una ejecución de un 54%, creo recordar. ¿Esto es poco? ¿Hay proyectos que se han dejado sin poder cumplir precisamente por esto? ¿Qué nos puede decir? No, le puedo decir que, tanto con carácter general como en la consejería, los índices de ejecución del mes de octubre, que es a lo que usted está haciendo referencia, son superiores al mismo periodo del ejercicio anterior. Estamos hablando de tres puntos más de ejecución que en la misma fecha del año 2015. Y, en concreto, en el caso de la Consejería de Agricultura, la aprobación por parte de la Comisión Europea de los anticipos de la PAC fue posterior este año que el anterior. Por eso, precisamente, como los pagos y los anticipos de la PAC han tenido una fecha posterior, no están contemplados en ese porcentaje de ejecución en esta fecha, en el mes de octubre. En todo caso, si aquí estamos hablando de una ejecución global de un 74% en la Junta de Castilla y León, en las diferentes consejerías, que oscila dependiendo de la consejería, pero, en cualquier caso, la media es, creo que, de un 74%, no estamos hablando de una ejecución un poco pobre, ¿no?, teniendo en cuenta que si se hacen unos presupuestos es para ejecutar esos proyectos, ¿no? Desde luego. Estamos hablando de casi un 30% de cosas que no se han podido hacer. Mire, la ejecución del mismo periodo, en el 2015 y en el 2016, y la comparativa creo que nos da la respuesta. En octubre de 2015, la ejecución global de las consejerías de la Junta de Castilla y León era del 71,48. En 2016, del 74,17, es decir, tres puntos más. Estamos en la media, pero tres puntos por encima de la ejecución del mismo mes. Incluso en inversiones reales, que es otro de los datos importantes, en 2015, en octubre, teníamos una ejecución del 52% y en octubre del 2016 del 55,6, es decir, tres puntos por encima de la ejecución del mismo mes. La ejecución va en los periodos en los que va a partir de ese momento y en octubre, le digo, ha habido tres puntos más de ejecución que en la misma fecha del año anterior. Es el decalaje de la actividad de la Administración. Sí, sobre la situación de la gripe, no sé si hay alguna novedad de los hospitales. Sobre la situación de la gripe, poco se puede aportar a lo que ya ha informado el consejero y está informando, sabe que, además, somos de las pocas comunidades autónomas que actualizamos semanalmente la información sobre la gripe. Es cierto que en este momento estamos en el umbral epidémico de la gripe. En este año hay 416 casos por cada 100.000 habitantes. No es que estemos en los máximos históricos de la comunidad, pero sí es cierto que es un brote importante y que está afectando, fundamentalmente, además, a la población adulta y población mayor, más que a niños, que pudiera ser más frecuente en otras ocasiones. Se está atendiendo en urgencias hospitalarias a 2.500 personas. Es decir, hay un momento álgido en la atención. Es un 25% más de lo que había a principios del mes de diciembre, antes de surgir este brote, precisamente. Por eso, en los hospitales se están aplicando sus planes de contingencia. Por eso, precisamente, se ha habilitado un mayor número de camas, 282 camas más están en este momento a disposición. Estamos en un inicio de ocupación de camas del 88%. Por lo tanto, hay posibilidades y respuesta prevista para cualquier contingencia que esté surgiendo. Y, además, se ha incrementado y se ha contratado personal de refuerzo, 229 profesionales más, en este momento, para atender esta situación. Bueno, sí, en cuanto al primer punto, en realidad, no se suprime ningún puesto docente. Creo que aquí… Este es un clásico que todos los años se plantea, una y otra vez, cuando determinamos las plantillas jurídicas. ¿De qué hablamos cuando hablamos de plantillas jurídicas? Pues hablamos de colegios, fundamentalmente medio rural, que no llegan al umbral de cuatro alumnos por municipio y, por tanto, se cierran. Bueno, nosotros tenemos mucho cuidado en no cerrar de manera brusca o drástica, porque para la vida de los pueblos es muy importante la presencia del colegio. Y luego, pues hemos visto, hemos comprobado no hace mucho, en PISA uno de los factores de éxito de la comunidad es la educación en medio rural, la ratio pequeña, el trato personalizado. Y, por tanto, es un modelo exitoso, aunque caro. Pero, bueno, en todo caso, nosotros no cerramos drásticamente, sino que una vez que un colegio de medio rural no llega a cuatro alumnos, en ese curso ya no se da clase, pero no se cierra jurídicamente la escuela, sino que tienen que transcurrir dos años. Entonces, ahora estamos hablando de unas plazas que ya hace dos años que no hay profesores porque es que no hay niños. Esto es la consecuencia directa de la despoblación, del proceso natural de despoblación en nuestra comunidad. Y, por tanto, no hay recorte ninguno. Hay un ajuste de la planificación educativa a la realidad demográfica. En otros lugares se incrementa el número de alumnos y tenemos que poner más profesores, porque no todo es negativo. Ahí hay una cierta compensación. Por tanto, siempre, sin embargo, a veces se ve con cierta alarma. Se dice, bueno, es que cerramos colegios y recortamos profesores. No, mire, es que no hay niños. Por tanto, sobra todo lo demás. Y, además, el proceso es bastante… Porque si un municipio pierde los cuatro niños, que, como sabéis también, somos la única comunidad de España que tiene un umbral tan bajo, la siguiente ya son ocho alumnos o más, pero si un municipio no tiene cuatro alumnos un año, pero el año siguiente tiene, se vuelve a reabrir en estos dos años. O sea, que hay bastante flexibilidad. De hecho, este año, como sabéis, hubo un caso en el norte de León de un colegio al que íbamos a cerrar porque llevaban a menos alumnos porque un padre había decidido llevar a sus hijos a otro municipio. Y, de repente, aparecieron dos niños, ¿no? Y, pues, no se cerró el colegio. De repente apareció porque aparecen los niños, brotan. En fin, hubo una oferta irresistible del alcalde de repoblación. Estas son tierras de repoblación desde la Edad Media, ¿no? Bueno, y eso supongo que sea. Por tanto, yo quitaría cualquier tipo de alarmismo. No estamos por recortar. No estamos por recortar. Yo no gustaría tener abiertos todos. Todo el tiempo. Que hubiera niños, que hubiera... En fin, ¿no? Bueno, aunque yo creo que, con carácter general, en nuestra comunidad autónoma, en muchos aspectos, tenemos que ir abandonando la idea de la cantidad, del más, y tenemos que ir pensando la idea de la calidad en el mejor. O sea, que tenemos que convertir también los procesos naturales en oportunidades de mejora, ¿no? Bueno, y en cuanto al otro tema, que era... Ah, las oposiciones, sí. Como sabéis, la postura que tenemos es, si tuviéramos a tiempo presupuesto propio, sí podríamos convocar las oposiciones de secundaria, tocan este año. Si no tenemos presupuesto en torno a abril-mayo, no nos da tiempo a convocar el proceso de selección, porque tiene que realizarse en el verano, cuando no hay clases, porque es un proceso de selección que afecta a miles de candidatos, y a muchos también en ejercicio. O sea, son profesores. Y los que examinan, la gran cantidad de tribunales examinadores, son también profesores. Con lo cual, si lo hiciéramos en paralelo al curso, colapsaríamos el sistema educativo. No puede ser. Tenemos que llegar a verano. No obstante, si no este año el presupuesto no llega a tiempo, tenemos alguna especialidad de secundaria con un serio problema de las listas de interinos. Por lo tanto, volveríamos a baremar los interinos para llamar a interinos. O sea, se moverían un poco las listas, porque hay algunas especialidades con la LONCE que requieren, de repente, por ejemplo, la cultura clásica. Estamos buscando profesores de latín. En un momento determinado, el latín y griego casi desaparecen, pero ahora se reintroducen por la idea de la cultura clásica. Y, bueno, nos ha pillado un poco... Este año hemos tenido dificultades, sobre todo en el norte de Burgos, para encontrar profesores interinos que quieran ir. En todo caso, magnífica noticia si se confirma la supresión de la tasa de reposición, porque es verdad que tenemos una tasa de interinos muy alta en educación, en torno al 20%, y vamos a poder consolidar. Entre otras cosas, porque tienen que saber, que seguramente lo saben, que un profesor interino nos cuesta incluso más que un profesor fijo. No solamente es el trastorno subjetivo del profesor interino que está expuesto a cambios, también la propia dificultad organizativa de construir a partir de interinos que van cambiando cada año y desequilibran un centro, porque en la medida en que haya estabilidad en la plantilla, mucho mejor. Pero es que, además, nos sale más caro, nos sale un 5% más caro, que es lo que tenemos que pagar por su cuota de desempleo. Y, bueno, por supuesto, en lo que se refiere a la universidad, o que nos lo habéis preguntado, la supresión de la tasa de reposición es algo por lo que venimos clamando durante año y medio, de un modo obsesivo, porque para nuestras universidades, las de Castilla y León y las de España, la supresión de la tasa de reposición es una condición de supervivencia de la propia institución. O sea, tenemos un gravísimo problema de profesorado en nuestras universidades. Necesitamos, como el agua, esa supresión de la tasa de reposición, que no conlleva más gasto, porque ya las universidades, como todas las entidades públicas, tienen un techo de gasto. Lo que va a permitir es que las universidades puedan gastar mucho mejor su dinero y tener una política de profesorado propia. Y relacionado con esto, que es lo que faltaba con el tema universitario, claro, ahora se va a poder contratar a gente personal que vaya sustituyendo a personas que se van jubilando, pero las personas que ha perdido la universidad, ¿ve posibilidad usted de recuperarlo al corto plazo? Es decir, que esas personas que ya no están porque no había posibilidad de contratar sustitutos, se contraten. Y ya completamos, ya que está, ayer les volvió hablar de los precios académicos de las universidades, la posibilidad de homologarlos. No sé cómo ve esa posibilidad y si apuesta por ello. Pues, llegar, por empezar por lo último, llegar a una horquilla de precios más homogénea en el país en cuanto a tasas universitarias me parecería muy razonable. Por supuesto, nosotros cumpliríamos muy gustosamente esto, ¿no? Es verdad que la subida de tasas universitarias en su momento en Castilla y León nos ha permitido sanear la deuda. Tenemos las cuatro universidades públicas saneadas. Aquí siempre debo decir, y no solo porque pertenezco al claustro de la Universidad de Valladolid, sino por justicia, que la Universidad de Valladolid nunca se endeudó, pero las otras tres universidades públicas tenían en los últimos años un grave problema de deuda creciente, de deuda y, por otro lado, de déficit. Ahora ya es imposible el déficit. De hecho, gracias a las tasas cierran con superávit, que revierten ellas mismas, porque también debo recordar que las tasas universitarias, el nuevo sistema fue aprobado por el Comité Académico de la Universidad y por los rectores de las universidades también. Todo el dinero que se recauda a mayores en Castilla y León va para las universidades, ha contribuido, por tanto, a sanear, etcétera. Es, cuando se den las condiciones, hemos dicho siempre, sería bueno bajarlas, homologarlas a la media del país. Esto en cuanto a las tasas. Por tanto, quizás sí hay una diferencia desproporcionada de precios públicos de tasa en las universidades españolas. Hay una gran diferencia. Aunque también me gustaría decir, como una novedad, hemos hecho este análisis, que Castilla y León, a pesar de que cada alumno de Castilla y León paga de media 97 euros más que el resto de España, de media, por curso. Estamos hablando de 97 euros más. Por tanto, también me gustaría circunscribir el problema. Son tasas más altas, somos la tercera del país, pero estamos hablando de 97 euros. Pese a lo cual, hemos analizado la situación de alumnos de Castilla y León, que se van a estudiar a otras comunidades autónomas y alumnos a otras comunidades autónomas que vienen, recibimos más alumnos que enviamos. Con lo cual, también por esa vía se desarticula la crítica que a veces se hace de que las tasas, al tener las tasas más altas que en las comunidades limítrofes, esto es un factor que disuade la matriculación en nuestras universidades y, además, que favorece la inmigración temprana de nuestros estudiantes. No es verdad. Estadísticamente no es verdad. Esto en cuanto a las tasas. Ah, a corto plazo, a corto plazo, pues no lo sé. Tenemos, la Universidad Española y las universidades de Castilla y León, tenemos un grave problema de política de profesorado. Tenemos una plantilla envejecida, también descompensada y, además, tenemos una oferta excesiva de titulaciones. Tenemos un grave problema de falta de profesores jóvenes que toman el relevo y eso hay que abordarlo. Y tenemos un gravísimo problema adicional que se refiere a las titulaciones de salud, de la salud. Como a los profesores de medicina se les exige lo mismo que al resto de profesores de otras disciplinas, dado que los profesores de medicina son también clínicos en las asignaturas clínicas, no pueden ir al mismo ritmo que los profesores, con lo cual, el envejecimiento en nuestras facultades de medicina, en las dos de Castilla y León, pero en todas las españolas, es ya dramático. Por eso, la supresión de la tasa de reposición es una medida imprescindible y también el abordaje específico de la situación de las carreras sanitarias. ¿Una última cuestión más? Una última cuestión por mi parte. Una última cuestión por mi parte en relación a ese decreto, a esa reforma de las estructuras orgánicas de la Administración, la elaboración de las nuevas en relaciones de puestos de trabajo. El Sindicato de Confederación General de Trabajo critica este decreto porque dicen que perjudica al funcionario, que al final va a estar peor valorado, va a cobrar menos y también dice que se favorecen las designaciones de libros, o sea, las libres designaciones. No sé qué tiene que decir a estas críticas la Junta. Lo que puedo decir es que no hay un decreto único de puestos de trabajo, sino que cada consejería y cada área tiene su propia regulación de los puestos de trabajo que se están unificando y que, como sabe, se aprobará ese catálogo en el que, lógicamente, se habla con todos los representantes de los sindicatos de la función pública. Y esa es la mesa en la que se consensúan los criterios, tanto para aprobar las regulaciones que se han ido aprobando paulatinamente como para consensuar ese nuevo catálogo que será el instrumento en el que se recojan todos los cambios. Por lo tanto, las mesas de diálogo permanentes que hay en materia de función pública es donde se ven los temas y donde se abordarán para alcanzar el máximo consenso y siempre con un criterio claro y es beneficiar a los empleados públicos como siempre se ha hecho en esta comunidad. ¿Alguna cuestión más? Muchísimas gracias.